Tengo una guaca lejera, no es una guaca cualquiera De la leche condensada, hay que vaca amazanada Silin, silin, tolón, tolón, silin, silin, tolón, tolón Un cencerrón le he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado y mata costa con el rado Silin, silin, tolón, tolón, silin, silin, tolón, tolón Que felices vivimos cuando pases a mi lado Con mis besos muy felices viviremos los dos Tengo una guaca lejera, no es una guaca cualquiera De la leche condensada, hay que vaca amazanada Silin, silin, tolón, tolón, silin, silin, tolón, tolón Un cencerrón le he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado y mata costa con el rado Silin, silin, tolón, tolón, silin, silin, tolón, tolón Arriba, vaquita La vaca le hiera, ¿sabes? Anda Que felices vivimos cuando pases a mi lado Con mis besos muy felices viviremos los dos Tengo una guaca lejera, no es una guaca cualquiera De la leche evaporada, hay que vaca amazanada Silin, silin, tolón, tolón, silin, silin, tolón, tolón Un cencerrón le he comprado y a mi vaca le ha gustado Me pasea por el prado y mata costa con el rado Que felices viviremos cuando pases a mi lado Con mi beso, muy felices, viviremos los tres Tengo una vaca lejera, no es una vaca cualquiera De la leche con mis hadas, hay que vaca mascarada De la leche con mis hadas, hay que vaca mascarada